Pues ya estaría. Esto es una temporada de Fórmula 1. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado o qué? A mí sí. La verdad que a mí sí. Se acabó. Se acabó todo esto. Se acabó el Mundial 2022, se acabó el año de la ultraigualdad entre equipos, ¿os acordáis? Se acabó este gran premio de Abu Dhabi, se acabó la carrera de Sebastian Vettel en la Fórmula 1, se acaba por el momento la etapa de Daniel Ricciardo en la Fórmula 1 como primer piloto, digamos. Se acabó la era de Mick Schumacher también por el momento como piloto de Fórmula 1 y se acabó la historia de la leyenda de Nicolás Latina, aunque esta sí que no tiene pinta de volver y que dejará el listón pues muy, muy, muy alto para que casi cualquier piloto pueda pasar por debajo. En fin, esta ha sido la temporada de 2022 y ha culminado con una carrera de Abu Dhabi que tengo que decir que como carrera individual es de las mejores carreras en Abu Dhabi que recuerdo. La del año pasado fue un espectáculo por el safety car final y el apretón final y el duelo en la última vuelta por la victoria entre Hamilton y Verstappen, pero realmente como carrera fue bastante regular. Sin embargo, en esta carrera hemos tenido emoción hasta la última vuelta prácticamente por el subcampeonato del mundo, pero además ha sido una emoción cocida durante la carrera. No ha habido un safety car, de hecho, que es algo relativamente extraño en Abu Dhabi y justamente, ¿no? Es curioso, luego hablaremos de ello más en detalle. Ferrari ha conseguido ese subcampeonato del mundo de Leclerc con dos de los elementos que más les han fallado durante el año, que es la estrategia y la degradación de neumáticos. Una estrategia muy buena y arriesgada con Leclerc y una gestión de neumáticos a la que no estamos acostumbrados este año de Ferrari, ¿no? Ha sido los baluartes por los que Leclerc ha podido quedar segundo en una carrera donde Ferrari era claramente peor que Red Bull. Creo que tiene mucho mérito la carrera de Ferrari. Igual que a principio de temporada, cuando tuvieron un coche campeón, no estuvieron a la altura, ahora con un coche que estaba para quedar detrás de los dos Mercedes han conseguido salvaguardar tanto el subcampeonato de Leclerc, que era dificilillo, como el subcampeonato de constructores, que no era tan difícil porque tendrían que haber prácticamente abandonado los dos para que Mercedes se lo levantara, pero que tiene un mérito, ¿no? También es la última carrera de Pierre Gasly con Alfa Tauri y la última carrera, y lo estaba deseando, de Fernanda Alonso con Alpi. Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Vamos a empezar de atrás hacia adelante, un poquito a repasar. Hoy voy a intentar, de verdad que sean rápidos estos apuntes, porque tengo el objetivo del año que viene, intentar que no duren más de 10 minutos. Sé que no lo voy a conseguir, sé que me hago daño siempre pensando en estas cosas, pero déjenme soñar, también sé que me tendría que peinar antes de grabar vídeos, ¿verdad? Eso estaría bastante bien. Bueno, Fernando Alonso, nuevo abandono, ¿vale? Nuevo abandono de Fernando Alonso. Con este van, he estado echando las cuentas antes, 613 abandonos en esta temporada, ¿vale? DNF, del piloto asturiano, por esta vez un escape de agua, ¿vale? Un escape de agua ha sido el causante del abandono de Fernando Alonso. Olía piedra desde el inicio de la carrera, olía, olía regular. Veíamos un Alonso que estaba muy calmado detrás de Vettel y detrás de Ocon. Y es cierto que antes de la carrera había dicho, no, no voy a intentar adelantar a Vettel, o no voy a intentar echar a Vettel de pista porque es su última carrera y quiero llegar hasta el final con él y tal, tal, tal. Vale, pero de ahí a que no le llegara a tirar el coche en ninguna de las ocasiones que ha podido hacerlo mientras Vettel batallaba con Ocon, era un poco extraño. Se veía, se veía que no estaba saliendo bien, no terminaba de tener ritmo Fernando. Es verdad que Alpine no estaba especialmente brillante, no era el Alpine de las anteriores carreras porque incluso Esteban Ocon, que sí ha acabado la carrera, no se le ha visto con el ritmo, por ejemplo, de Norris, que llevamos varias carreras en las que el Alpine tenía más ritmo claramente que Lando Norris y que McLaren. Y han acabado de la peor manera posible, que es con un abandono que, primero, molesta porque es otro más enésimo abandono de Fernando y no hay nada peor que ver que un piloto con talento ni siquiera al coche le lleva hasta el final de la carrera. Ya no que no le deje luchar por las posiciones que merece, sino que no le lleve siquiera al final de la carrera. Y se me ha hecho duro y se me ha hecho muy triste que no haya podido llegar hasta el final a hacer un homenaje a Sebastian Vettel, ¿no? Recordemos que Alonso corría en esta carrera con un casco con el diseño de Sebastian Vettel, ha tenido muchas palabras muy bonitas, muchos gestos. Y justamente hoy, porque claro, que abandone a Alonso es relativamente normal, por desgracia, nos hemos acostumbrado, pero es que justamente también ha abandonado a Luis Hamilton por fiabilidad. Y esto sí que es raro y era el otro que podía acompañar a Sebastian Vettel y hacerle un bonito homenaje al piloto alemán, ¿no? Pero hablando de Fernando Alonso, se ha hecho duro y ha perdido en el Campeonato del Mundo, en puntos contra Esteban Ocon. Y recalco que ha perdido en un punto, en punto. Pero no ha perdido para nada este año Esteban Ocon. No ha perdido para nada el duelo con Esteban Ocon. Se ha visto quién es mejor. Que no ha dio falta, o sea, no estoy descubriendo a América diciendo que Fernando Alonso es mejor que Esteban Ocon. Pero es que incluso esta temporada lo ha hecho bastante mejor que Esteban Ocon. Va a ser un año extraño y las dos veces que recuerdo que Fernando Alonso ha perdido, ha sumado menos puntos que sus compañeros, las dos veces que esto ha sucedido, ha sido en años donde Fernando ha tenido muchísimos abandonos. Es cierto que en aquel 2015 con Jason Button, la suerte fue más o menos repartida entre ambos pilotos, tanto entre Jason Button como Fernando Alonso, tuvieron muchísimos abandonos entre los ambos. Sí que creo que tuvo más Fernando y de hecho la primera carrera no la pudo disputar, ¿no? Por aquello que pasó en la pretemporada 2015. Pero igual que aquel año era complicado sacar una conclusión de, buah, Button lo ha hecho mejor que Alonso, que no era el caso, en esta temporada sería igual de estúpido decir que Esteban Ocon ha hecho mejor temporada que Fernando Alonso. Como siempre digo en estos casos y como he dicho durante todo el año, igual dentro de 20 años, alguien que no haya visto esta temporada en directo, mira la parrilla, mira los resultados del Mundial de 2022 y piensa rápido que, bueno, Esteban Ocon ese año fue mejor que Fernando Alonso porque somos 11 puntos más. Bueno, a esa gente pues que se echen mejor las carreras, ¿vale? Porque demasiado cerca ha acabado solo a 11 puntos. De un Esteban Ocon que ha hecho muy buena temporada también, porque esto desde luego no habría pasado si Esteban Ocon no hubiera hecho una muy buena temporada. Pero que no ha tenido los, si no me equivoco, 6 abandonos en carrera más uno en una sprint que ha tenido Fernando Alonso esta temporada. Entonces, a ver, ahí están, los datos son unos y la realidad es otra, ¿no? Por suerte Alonso no le va a quedar delante de su compañero de equipo en una temporada porque él ya tiene dos campeonatos del mundo y ya ha demostrado que sabe competir por Mundiales y que es capaz de ganar a cualquiera que se le ponga al lado. Pero si es verdad que es un manchurrón en el historial, pues que no mola, no mola sinceramente ver esto en el historial de Fernando Alonso y que, bueno, me alegro por Esteban Ocon que supongo que quizá este sea el mayor éxito deportivo que pueda conseguir en su carrera que es quedar por delante de Fernando Alonso y que se merece un buen resultado de Esteban Ocon. O sea, quiero decir, la mala suerte de Fernando Alonso no debe manchar el gran año que ha hecho Esteban Ocon pero que la realidad, y esto lo saben en Alpine y lo saben en Aston Martin que son los que han confiado en Fernando para dos años en 2023 y 2024 la realidad no es la que refleja el Mundial, ¿no? No siempre los puntos se los lleva el que mejor rendimiento tiene y este ha sido el caso de esta temporada con Alpine. Una temporada especialmente sangrante, un año en el que Fernando había vuelto a la Fórmula 1 el año pasado con una actitud muy positiva que a mí me gustaba mucho y creo que al final ha acabado el año un poquito quemado creo que finalmente Fernando ha acabado el año un poco quemado con el equipo porque ha habido momentos que la cosa ha olido mal ha habido momentos que la cosa no ha olido bien no parece haber habido una limpieza total y en esta última carrera yo me estaba temiendo que esto podía pasar y ha sido como muy evidente que podía pasar igual que no he comprado conspiraciones durante todo el año porque sí que creo que Alpine ha priorizado mucho quedar cuartos delante de McLaren en este Mundial de Constructores sí que en esta última carrera con ese Mundial de Constructores prácticamente decidido y con Esteban Ocon 5 puntos por delante del piloto azuriano sí que creo que en Alpine se han preocupado en exceso de que Fernando no superara al francés en el Mundial en esta última carrera al menos, ¿vale? Este es que lo tenía muy difícil y que tenía que conseguir sumar 5 puntos más que Ocon y no es fácil cuando tienes un coche de la zona media pero sí que en esta carrera olía un poquito a regular y no voy tanto al hecho de que no le hayan cambiado el motor que ha pasado durante muchas carreras de la temporada porque entiendo que esto es una decisión que han tomado porque tienen que estar muy al límite en el límite presupuestario y seguramente a lo mejor no les entra en el presupuesto cambiar motores por eso han intentado poner parches y parches y parches y a mí me cuesta creer que realmente buscar en el abandono de Fernando Alonso pero sí que creo que hoy en Alpine no hay nadie que esté especialmente triste con esta onda la verdad, creo que el que más triste está es Fernando y estará deseando irse corriendo, si no lo ha hecho ya en el momento que estoy grabando este vídeo al Vox de Aston Martin a saludar y a conocer a su nuevo equipo, ¿no? Ganas de ver qué pasa el año que viene con Aston Martin yo es un movimiento que ya lo dije en agosto me parece arriesgado, me parece extraño viendo lo que estaba pasando un poco en Alpine se entiende más, ¿no? pero bueno, una nueva etapa y nervioso porque es la última bala que le queda a Fernando ya parecía que Alpine era la última bala, ¿no? que le quedaba a Fernando Alonso pero ahora sí que sí, esta es la última bala no creo que le quede mucha más en la recámara y a ver si apunta al campeonato esa bala, ¿no? en 2023 parece una locura pensarlo quién sabe en 2024, ¿no? si Fernando sigue a este ritmo tiene talento para llevar un coche a competir por un campo de todo el mundo ahora hay que ver que este proyecto tan ilusionante de Aston Martin sobre el papel se pueda hacer realidad en fin, esta es la temporada de Fernando Alonso el resultado no refleja la que para mí es una de sus mejores temporadas en la Fórmula 1 incluido en las que ha luchado por mundiales pero, bueno, la Fórmula 1 es así y mira, si los abandonos se tienen que juntar en una temporada que sea en esta donde realmente no se ha jugado nada, ¿no? porque ser octavo o noveno en el mundial pues, chicos, a un bicampeón del mundo no le va a quitar el sueño por lo demás, más resultados de pilotos Nicolás Latifi, que ha tocado muro otra vez en Abu Dhabi pero esta vez no por culpa suya por una maniobra bastante estúpida, la verdad, de Mick Schumacher un Mick Schumacher que en la carrera en la que quizá ya daba un poco igual todo pero que no estaba de más que no demostra la torpeza, pues lo ha hecho lo ha hecho en una maniobra un poquito absurda intentándose tirar a medias en la curva 9 y llevando a Latifi al muro y pudiendo volver a pista, ¿eh? por lo menos le ha pinchado la rueda le ha fastidio a la carrera una carrera que tampoco estaba para quedar mucho mejor, ¿vale? el vuelo estaba ahí pero Mick Schumacher, bueno, pues ha cometido un error bastante grosero con Nicolás Latifi y bueno, pues imagino que Gunter, Steiner y Jin Haas se habrán llamado por teléfono y habrán dicho joder, que bien hicimos, ¿no? con Nico Hülkenberg, ¿no? que no quiero ser tampoco ahora populista y decir, por esta maniobra, tal no, en general creo que Mick Schumacher podría haber tenido otro año más en Fórmula 1 y creo que estos dos años que ha tenido la categoría reina no han sido peores que, por ejemplo, los de Sunoda pero el contexto de equipo que ha tenido uno y que ha tenido otro pues en este caso ha sido más favorable al piloto japonés que al piloto de mani podría haber tenido otro año más Mick Schumacher en Fórmula 1 perfectamente y no sería para nada un escándalo pero creo que tampoco se puede enfadar en exceso por haber perdido el asiento en favor de un piloto que si algo ha demostrado en su etapa en Fórmula 1 es que fallar casi no falla puede que a veces no dé tanto como quizás otros esperáramos pero fallar es un piloto que falla poquísimo el Nico Hülkenberg así que vamos a ver el año que viene un HASS con dos pilotos experimentados que es capaz de hacer yo creo que podría materializar más puntos Hülkenberg el año que viene con las mismas herramientas que ha tenido este año Mick Schumacher y va a ser muy bonito el duelo que está con Magnussen porque para mí son dos pilotos de un talento bastante similar y de características muy diferentes un Hülkenberg es más conservador y Magnussen es un poquito más loco así que creo que es el equilibrio perfecto que se puede tener un equipo de Fórmula 1 si no fuera porque bueno uno de los dos es Kevin Magnussen que le quiero muchísimo pero de vez en cuando tiene sus excesos de riesgo aunque vaya añito se ha marcado el piloto danés no me he saltado a Hamilton no me he saltado a Hamilton que nadie se asuste lo que decía antes abandono de Hamilton una carrera en la que en la primera vuelta ha vuelto a salirse en la escapatoria de la de la curva 5 no de la 6 perdón en esa especie de chicán de la 6 no se ha saltado del todo se ha saltado un poco la banana le ha botado el coche y hemos pensado todos que quizá eso había roto el coche de Hamilton porque ha empezado a ir muy lento luego unas vueltas después ha tenido que volver a la posición con Sainz y luego la vuelta a pasar pero luego Sainz la vuelta a adelantar no se sabe muy bien que ha pasado con ese coche pero finalmente ha tenido que ha tenido que abandonar ha tenido que abandonar por un problema con el cambio de marchas que no se si habrá tenido relación con ese incidente o no a priori yo creo que no pero bueno es curioso ¿no? Mercedes se abandona muy pocas carreras por fiabilidad y esta ha sido una de ellas y le ha tocado a Hamilton un Hamilton que acaba la temporada por detrás de Russell y bastante por detrás ¿no? o sea me refiero no es que hayan sido 11 puntos como en el caso de Fernando Alonso y de Esteban Ocon lo que pasa es que claro la diferencia es que Mercedes ha sumado muchos más puntos que Alpine este año ¿no? entonces al final las diferencias pueden ser más brutas ¿no? y un poco no exactamente como el caso de Alonso y Ocon porque creo que en el tema de quién ha sido mejor este año puede existir un debate entre Luis Hamilton y Russell también os digo que esto desde luego no es una paliza de Russell a Hamilton en el campeonato no nos quedemos con esa lectura recordemos que a principio de año a Russell le acompañó mucho la suerte y a Hamilton muy poco aunque tampoco vimos al Hamilton más brillante recordemos también que el equipo Mercedes empezó muy mal la temporada y el piloto de los dos con el que probaron más cosas diferentes seguramente por la ambición del propio Luis Hamilton de intentar dar rápido con la tecla fue Hamilton y no Russell es decir aunque creo que este año el debate está en las calles como me gusta decir y se puede afirmar sin temor a equivocarse que Russell ha sido un poco mejor que Luis Hamilton un poco vale no creo que sea justo decir que Russell ha sido mucho mejor que Hamilton ni lo contrario tampoco tampoco creo que sea justo decir Hamilton ha sido mucho mejor que Russell yo creo que ligeramente por encima le doy más mérito a Russell por esta temporada que a Hamilton porque tengo en cuenta que es su primer año en Fórmula 1 tengo en cuenta que es estar al lado de un extra campeón del mundo y tengo en cuenta que evidentemente el rol de primer piloto no es el que no lo ha tenido pero puedo entender perfectamente a quien me diga que creen que Hamilton ha tenido un poquito mejor temporada que que yo han estado muy parejos y desde luego lo que es una sorpresa para todo el mundo y creo que debe ser una sorpresa para todo el mundo es que Russell haya estado tan cerca de Hamilton en este primer año y el miedito que debe tener Toto Wolf como el año que viene Mercedes como Tire Vinta empiece con un coche competitivo por el mundial porque puede haber hostias entre estos dos son muy buenos y es muy habitual ver uno por delante o ver al otro por delante puede haber problemas y junto a un mundial que se tenga que jugar con un Max Verstappen por ejemplo o ojalá con un coche de Ferrari que pueda estar a la altura se nos pone un mundial precioso en el que dos miembros de un mismo equipo peleen por el mundial pero no solo contra ellos sino contra otros para que las órdenes de equipo no puedan ser muy claras que es lo bonito de verdad el de el mundial por ejemplo el último mundial entre dos compañeros de equipo que vivimos fue el de 2016 entre Hamilton y Nico Rosberg imaginar ese mundial si aparte le pones de ingrediente otro piloto de otro equipo compitiendo a tres sería espectacular sería una cosa espectacular porque claro ahí no te puedes relajar con órdenes de equipo entre uno y otro porque ellos están jugando el mundial tienes que ir a por otro de otro equipo que no sabes que va a hacer tengo muchísimas ganas de ver el mundial del año que viene y tengo muchas expectativas puestas en Mercedes la verdad voy a hablar mucho del año que viene porque entended que tengo ganas de 2023 y es un año en el que creo que nos vamos a divertir bastante si Mercedes acierta desde el principio tampoco que acierte mucho no quiero que Mercedes empiece a ganar la primera carrera con 25 segundos de ventaja sobre el tercero eso no lo quiero pero si son capaces de hacer un coche competitivo a la altura del Red Bull yo ya soy feliz por lo demás vamos a ir un poquito rápido que si no me atasco aquí los 10 minutos no lo voy a cumplir hicimos quinto Botas que culmina un año curioso de Alfa Romeo en el que empezaron fortísimo se han acabado bastante flojitos especialmente Botas yo le he visto acabar la temporada más flojo que Juan Yuzu por ejemplo Pierre Gasly que desde que ficha por Alpine creo que no ha sumado un punto todavía me parece un dato espectacular creo que desde que ficha por Alpine alguien se lo ha oído alguien en Twitter y me ha hecho muchas gracias perdón si me estás viendo y sabes quién eres dímelo por comentarios vale porque sé que es un comentario que he recibido ahí en Twitter y me ha hecho muchas gracias da la sensación de que desde que Gasly ficha por Alpine ha dicho ok voy a intentar que Alpha Tauri se hunda todo lo posible y pierda incluso la octava posición con con el equipo con el equipo Haas por dos puntos han perdido esa posición y además en esta última carrera ha tenido una maniobra Pierre Gasly hablando de Abu Dhabi que es lo que realmente va a los apuntes de Abu Dhabi ha tenido una maniobra bastante fea con Checo Pérez vale cuando tenía que ser doblado y Checo iba a la remontada a acercarse al Eclare porque iba con mejores neumáticos y cada décima contaba para el piloto mexicano digamos que Gasly podría haberse apartado muchísimo mejor de lo que lo ha hecho de Pérez cuanto más veo la repetición vale porque me he puesto a verla sobre el papel me ha parecido como muy cantoso es cierto que tampoco es el mayor disparate de la historia vale no es lo de Ocona Verstappen en Brasil 2018 pero claramente le ha hecho perder por lo menos por lo menos por lo menos medio segundito que ha podido ser clave bueno ha podido no que cojones ha sido clave en ese duelo final de Checo Pérez por el subcampeonato claro hasta que punto esto se justifica por la lucha que estaba teniendo con con Alexander Albon o hasta que punto el tío ha dicho tengo detrás a Checo Pérez tengo detrás a Red Bull voy a vengarme un poquito no o sea igual soy yo muy mal pensado probablemente vale porque yo que sé la última carrera del año y Pierre Gasly no se va a tener que enfrentar más a Helmut Marco pero me compras un poquito la teoría de que si a lo mejor hubiera sido otro coche del que había que dejarse doblar no hubiera puesto tanta resistencia Pierre Gasly no lo sé nunca lo sabremos vale pero desde luego un favor lo que es un favor no le ha hecho Pierre Gasly desde que esa lucha de fichaje por el pin al equipo Red Bull ni al equipo Alfa Tauri la verdad así que en fin final de temporada horrible de Pierre Gasly de hecho no me extrañaría si le cae alguna reprimenda o algo al piloto francés por esta maniobra porque al final cuando eres doblado tienes que priorizar que el que te doble no pierda tiempo a tu lucha por posición tienes que hacerlo que vaya mierda está peleando por posición bueno la fórmula es así macho es más importante que el que va primero, segundo, tercero, cuarto no pierda tiempo que que tú consigas una decimotercera posición la verdad es así es injusto pero es así bueno te que cojo el más injusto es justo ya está es lo que hay después Alex Albon decimotercero año flojillo de Williams la verdad una pena que en un año donde puntúan todos y han sumado ocho puntazos que otros años les hubiera valido para ser octavos en el mundial este año se hayan quedado como farolillos rojos pero claramente han sido el peor equipo aunque no ha habido un farolillo rojo clarísimo este año y eso creo que es positivo para la competición Wanyuzu decimos segunda posición acaba muy bien la temporada del piloto chino estoy muy contento con Wanyuzu este año me ha sorprendido y quiero verle en un coche voy a decir algo mejor que esta Alfa Romeo la verdad que no espero mucho más Alfa Romeo para 2023 pero tengo curiosidad por ver un Wanyuzu un segundo año de Wanyuzu porque creo que ha hecho una muy buena temporada Yuki Sunoda que no ha conseguido rascar puntos se ha quedado un décimo al final en la carrera ha acabado mejor la temporada que Pied Gasly en general y creo que en líneas generales el debate puede estar también un poquito en las calles con quien ha hecho mejor año yo me quedo con Gasly creo que Gasly ha hecho mejor año pero la evolución de Sunoda ha sido evidente desde el año anterior creo que la evolución de Sunoda ha sido evidente ha tenido fallos groseros como aquella salida de box de Canadá que va a ser difícil de olvidar y más fallos desde luego pero también ha tenido muy mala suerte con abandonos y con roturas y quién sabe si no podría haber quedado un poquito más cerca de Gasly en el mundial quizás nunca es muy complicado sumar la cantidad de puntos que ha perdido Yuki Sunoda pero sí que creo que ha sido un año en el que no es una locura que a Sunoda le hayan confiado otra temporada más en Fórmula 1 la verdad creo que podrían haberle bajado y subir a Liam Lawson por ejemplo y tampoco Sunoda quizá tendría razones para enfadarse en exceso pero yo sí que creo a diferencia de Mick Schumacher que Sunoda ha hecho un poquito más por quedarse en Fórmula 1 también es verdad que el contexto de Red Bull es mucho más favorable a que se quede Yuki Sunoda que el de Haas a que se quede Mick Schumacher un Mick Schumacher que ya dejaba de tener el apoyo de Ferrari que esto es una película de la que a mí me gustaría saber mucho los detalles y Sunoda pues bueno además el plus de ser japonés y tener a Honda ahí un poco acompañándote pues claramente también le ha ayudado un pelín no creo que le haya venido mal desde luego y aquí empezamos con las penas y los lloros aquí empezamos con la parte más sentimental del vídeo Sebastián Bete le ha quedado décimo vale y se ha retirado de la Fórmula 1 con esta décima es una historia la de Sebastián Bete en Fórmula 1 de las que bueno es difícil repetir al final cuatro campeonatos del mundo joder a través los siete de Hamilton y parecen pocos pero que barbaridad yo me acuerdo cuando parecía una locura que alguien llegara a igualar los números de Sebastián Bete en el año 2013 y llegó Hamilton y dijo buenas tardes con Mercedes pero se me hace muy raro y yo me siento muy extraño no sé si os pasa a vosotros ver carreras completas de pilotos en el caso de la de Vettel es que claro no es que recuerde un poco sus inicios es que lo recuerdo perfectamente su debut en 2007 con el equipo BMW pero claro el único piloto por el que tengo misticismo todavía porque ni siquiera me acuerdo bien de su debut o sea sé que lo viví el debut y tengo resquicios de aquella temporada 2001 pero lo único que me queda es Fernando Anoso de los de no he visto su carrera completa el resto pues les he visto debutar he visto lo que decían del antes algunos los he visto incluso en inferiores y bueno y en el caso de Sebastián Bete pues se nos va se nos va Sebastián y y no sé me da mucha pena una carrera buena de Bete creo que muy buena de Bete en la que Aston Martin no ha estado a la altura del piloto han intentado ir a una a una parada pero de una manera un poco extraña y no ha sido una buena estrategia su compañero Stroll que no había sido tan rápido como él ha conseguido quedar octavo él estaba pelando con Ocon todo el rato y no y Ocon se le ha ido muy lejos por la estrategia y finalmente pues bueno ha quedado décimo que es de menos porque igual que decíamos de Fernando que no le va ni le viene ser octavo en un mundial pues ya ves tú Sebastián vete a ser un décimo en un mundial en lo que le afecta creo que ha quedado do décimo empatado a puntos con Ricciardo pero Ricciardo tiene una mejor posición y ha quedado como do décimo pero a Vettel ni le va ni le viene esta posición en el mundial ha duplicado en puntos a Stroll que es igual si le importa algo más creo que ha sido 37 puntos de Vettel a 18 de Stroll y se ha quedado pues eso posición anodina en el campeonato y en última carrera en la que bueno hemos visto a un Vettel pues peleón atacando a Esteban Ocon intentando dejar alguna maniobra de alentamiento bonita tal yo creo que Vettel se retira en un buen momento no sé si en el mejor momento de su carrera desde luego que no vale porque el Vettel Prime de aquellos años de Red Bull está ahí y no volverá evidentemente pero sí que creo que se retira en un estadio de forma mucho mejor que el último Vettel de Ferrari por ejemplo así que quizá es cierto aquello de que es mejor retirarte en lo alto y creo que Vettel puede estar orgulloso diciendo que la ha cumplido creo que Sebastián Vettel no se retira adaptándose por las pistas como por si hubiera sido la sensación si se hubiera retirado en el año 2020 creo que Vettel se retira a un buen nivel y que ahora tiene otras prioridades en la vida yo no sé hasta qué punto me creo un retorno de Sebastián Vettel a la Fórmula 1 es muy joven quiero decir tiene 35 años perfectamente podría volver a la Fórmula 1 ¿vale? por edad pero no sé por qué me da que Vettel ya no se la ha perdido en esta categoría si Audi fuera a entrar en la Fórmula 1 en 2024 sería el primero en creer que Vettel va a tener una segunda etapa en Fórmula 1 pero teniendo en cuenta no puede entrar hasta 2026 porque quiere entrar como motorista no veo un hueco en el que Vettel cuadrara en Fórmula 1 ni que él quisiera siquiera volver así que yo creo que no va a ser un caso como el de Fernando Alonso ojalá me equivocara porque nada me gustaría más que en un par de años enterarme que Sebastián Vettel puede volver a Fórmula 1 de la mano de inserte el equipo pero veo muy complicado que vaya que vaya a suceder noveno Riquiardo que se despide de McLaren con una novena posición bueno la constante de la temporada bastante por detrás de Norris pero oye dentro de lo que cabe una buena carrera de Riquiardo ha tenido un momento en el que casi le hace casi la lía en un adelantamiento no me acuerdo de quién ha sido pero que le ha metido un poco el morro la nueve y al final ha frenado bueno finalmente Riquiardo ha quedado noveno y se despide de McLaren y McLaren se despide de él y McLaren pues están dando palmas con las orejas vale porque vaya vaya fichaje malo le salió el de el de Daniel Riquiardo pero en fin me va a dar pena porque yo me acuerdo del gran Daniel Riquiardo es que me acuerdo es que no me puedo olvidar del gran Daniel Riquiardo no me puedo olvidar de las primeras temporadas de Riquiardo con Red Bull no me puedo olvidar de las temporadas de Riquiardo con Renault no puedo olvidarme de ese Riquiardo y no puedo creerme el Riquiardo que he visto estos dos años especialmente en este último año que ha sido especialmente hiriente el año pasado quizá el McLaren como era mucho mejor coche ocultó un poco esas carencias de Riquiardo en la adaptación al vehículo británico pero este año ha sido un drama absoluto de Riquiardo y de hecho no me explico como ha sido capaz de crear un décimo mundial es que me parece hasta mucho me parece hasta mucho pero bueno en fin maquilla un poquito el final de su etapa en Fórmula 1 todo a punta creo que oficial no es pero lo dejó caer en un marco y es como ya oficioso que va a ser tercer piloto de Red Bull en el año 2023 es duro que del mismo equipo del que te vas para no ser segundo piloto termines volviendo para ser tercero pero bueno quizá objetivamente sin pensar en hostia que humillación no volver ahí un poco entre comillas sea la mejor opción para Riquiardo que puede tener para estar un poquito enganchado a la escena de la Fórmula 1 en cualquier cosa que le pasara a Verstappen o a Checo Pérez el año que viene él sería el piloto si Checo por lo que sea no rindiera el año que viene cosa que no veo plausible viendo los dos años que ha hecho pero bueno quién sabe si Checo por lo que sea no rindiera al nivel el año que viene pues igual Riquiardo de repente vuelve a tener la oportunidad de resarcirse de una manera que no te la acabas no lo sé no lo sé pero bueno me da pena pero es que este Riquiardo ahora mismo tiene un nivel muy justito para la Fórmula 1 y al final McLaren el año que viene con Oscar Piastri probablemente Oscar Piastri no sea capaz de hacerlo mucho mejor de lo que lo está haciendo este año de Riquiardo pero la diferencia será que Piastri será un debutante será un rookie y no cobrará lo que cobra Riquiardo ni tendrá las expectativas encima que tenía en el Riquiardo aunque creo que hay muchas expectativas con Piastri con razón yo creo que Piastri puede ser una molestia para Lando Norris pero no creo que supere a Lando aunque va a ser un duelo súper bonito de ver Stroll octavo al final no va a durar esto 10 minutos estoy mirando si por debajo no tiene pinta no estoy calculando bien pero diría que vamos por 28-30 28-31 creo que me pasaron los 10 minutos Stroll bueno carrera vean de Stroll tiene una maniobra Stroll en un paralelo con con quien ha sido que se ha salido por fuera al final con quien ha tenido ese paralelo con Ocon ha podido ser Stroll no 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 con quien ha sido con Sunoda creo que ha sido con Sunoda un paralelo que ha tenido Stroll que se ha ido por fuera y luego ha tenido que dejar la posición perdón no me acuerdo mismo del rival me acuerdo de la maniobra que ha tenido a la salida de la 9 se ha ido por fuera saltándose un poquito el piano y luego ha dejado pasar al otro piloto y la ha vuelto y la ha vuelto a atacar bueno da igual que buena carrera de las Stroll la verdad de estas carreras que tiene bien Stroll de vez en cuando en la que no no se la lía nadie Esteban Ocon séptimo lo que os decía antes no nos equivoquemos Esteban Ocon ha hecho una grandísima temporada Esteban Ocon es un muy buen piloto ha quedado séptimo 6 puntos más para él enhorabuena ha quedado delante de Fernando Alonso en un mundial de Fórmula 1 lo pueden decir muy poquitos pilotos con el mismo coche lo pueden decir muy poquitos y Esteban Ocon es uno de ellos así que enhorabuena Esteban Ocon que insisto aunque creo que ha hecho peor año que Fernando Alonso no quita que tenga un meritazo de la hostia este mundial no quita que tenga un meritazo en general toda su etapa con Fernando Alonso en Fórmula 1 porque en el año 2021 Alonso queda por delante lo hace mejor pero también está muy bien las cosas como son Lando Norris sexta posición vuelve a ser el mejor del resto que rabia me dan todos los abandonos de Alonso porque creo que hubiera sido precioso ese campeonato por ser el mejor del resto que no existe pero me lo invento junto a junto al piloto asturiano hubiera sido precioso el duelo entre Norris y él por este honor digamos que además se lleva el puntito de la vuelta rápida que consigue nueve puntos porque se lleva el puntito de la vuelta rápida dando Norris y bueno bien un buen broche a la temporada del piloto del piloto británico la verdad me alegro por Lando ha hecho un temporadón y el año que viene tengo ganas de ver a ver cuánto hay de Lando Norris y cuánto hay de piloto cuánto hay de coche perdón porque claro este año todo lo que ha dado el McLaren es lo que hemos visto en Lando Norris vamos a ver si Piastri se adapta mejor al coche año que viene y le vemos cerca de Norris o incluso por delante y vemos si McLaren tiene más potencial o qué está pasando con este coche que finalmente quedan quintos en constructores ha habido un bajón general de McLaren respecto al año pasado yo creo que es evidente el bajón pero bueno el reglamento es largo y hasta 2026 todo puede todo puede pasar y el top 5 pues bueno quitando a Hamilton claro que que ha caído por abandono de fiabilidad pues Russell el quinto Mercedes parecía en un momento que podía tener ritmo incluso más rápido que Repulital pero la estrategia de Ferrari ha sido muy correcta con Sainz no se han arriesgado tanto y si han ido a dos paradas y finalmente la han parado para ir a adelantar a Hamilton en las últimas vueltas y lo ha conseguido aunque justo ha coincidido con la rotura del coche de Hamilton y Leclerc ha conseguido mantenerse en pista y defenderse de de Checo Pérez en lo que parece que va a ser una agonía final y un estrés final apoteósico finalmente no ha sido tan estrés finalmente no ha sido tan agobiante digamos pero si que ha conseguido bueno quedar Leclerc por delante con una sola parada y va recortando en algunas vueltas un segundo otras vueltas siete décimas tal ha estado muy bonito y muy interesante el duelo pero no ha conseguido Pérez adelantar a Leclerc y como esto era quien quedara por delante se llevaba el subcampeonato del mundo pues se lo ha llevado el piloto Monegasco que la verdad que aunque el Pérez ha hecho un temporadón creo que se lo merece más Leclerc aunque sea un poquito por ese inicio de temporada en el que joder en mayo le dábamos todos como campeón del mundo a Leclerc sobrado y mira como ha cambiado la película al final quince victorias de Verstappen y dieciocho diecisiete perdón del equipo de Red Bull en esta temporada creo que Leclerc se merecía ser al menos subcampeón esta temporada no ha tenido una recta final muy 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 fuerte pero se merecía ser subcampeón la verdad creo que Pérez también se lo merecía vale no voy a decir que Pérez no se lo mereciera y de hecho Pérez hoy en esta carrera tenía mejor ritmo que Leclerc sin embargo la estrategia de Ferrari es la que le ha permitido quedar por delante y un poquito la suerte y un poquito los problemas con adelantando a Sebastián Vettel por ejemplo Checo tuvo problemas en esos doblados que comentábamos antes con con Pierre Gasly ha tenido algunos problemas con Hamilton también le ha defendido un poquito tal o sea ha tenido algunos problemillas Pérez más de los que más de los que esperaba en esa remontada hacia hacia pillar a Leclerc pero finalmente pues bueno Leclerc se ha llevado ese subcampeonato por cierto porque he visto a gente leerlo pero chicos de verdad es muy fácil informarse de las cosas hay gente pensando vale hay gente pensando y creo que es porque ha habido gente importante que ha cometido el error de dar este dato erróneo en directo no hubiera sido subcampeón del mundo Checo Pérez de haberse dejado pasar Verstappen en Brasil no lo habría sido vale hubiera sumado dos puntos más allí pero ya ha perdido tres puntos con Leclerc entonces no las cuentas no dan vale ha dado absolutamente igual más allá de la polémica que ha generado alrededor la maniobra de Verstappen en Brasil ha dado absolutamente igual a nivel de práctico de campeonato vale ha dado absolutamente igual si Checo hubiera pasado a Verstappen en Brasil hoy habría perdido igualmente el subcampeonato junto contra Leclerc vale así que no vale no ha perdido Checo el subcampeonato en Brasil lo ha perdido hoy bueno lo ha perdido durante toda la temporada porque al final tenemos la costumbre de quedarnos con la última vuelta de todas las carreras cuando los mundiales duran en este caso ha durado 22 vale así que no Checo Pérez no ha perdido su campeonato en el mundo por lo de Verstappen en Brasil y en esta carrera sinceramente creo que Verstappen no podía hacer nada por ayudar a Checo Pérez o sea no se me ocurre que podía haber hecho Verstappen hoy para ayudar a Checo la verdad no veo que estrategia o que actitud podría haber tomado Verstappen hoy para ayudar a Checo más allá de yo que sé pues frenar hasta que Leclerc se estampara con su coche y hacerla abandonar pero otra estrategia no se me ocurre sinceramente de piloto holandés hoy para ayudar a Checo Pérez así que igual que se le critica Verstappen en Brasil un gesto de mal compañero como decimos en este canal ahora no le voy a explicar vale porque no se podía no podía hacer nada más y Checo pues bueno se ha quedado tercero en el campeonato no quita la buena temporada que ha hecho al final Checo Pérez un par de victorias vivo en el campeonato hasta la última carrera que yo creo que es lo que le tienes que pedir al compañero del campeón que si no es subcampeón pues al menos llega vivo a la última carrera y bueno pues con ganas de ver ese 2023 que sucede si Checo empieza fuerte como empezó este año y podemos soñar con que los dos pilotos de Red Bull compitan por el campeonato o si por el contrario desde el principio pues vuelve a quedar claro el rol y van a asegurar su campeonato no sé ya veremos que sucede en 2023 y Verstappen victoria número 15 vale récord de victoria bueno ya lo tenía pero más récord todavía 15 victorias que van a ser difíciles de superar aunque bueno teniendo en cuenta que vamos a por mundiales de 24 y 25 carreras igual no es tanto igual no es tan no es tan difícil de superar muy buena carrera de Verstappen victoria sencillita de las de de las de ser inteligente de las de saber que eres más rápido que el resto y no preocuparte en exceso y poco más que decir la temporada de Verstappen es una absoluta bestialidad necesitamos que Mercedes y Ferrari se pongan las pilas y pongan un coche a la altura del Red Bull porque si no Verstappen puede ganar 150 mundiales es que lo necesitamos necesitamos a la Mercedes del 2021 y necesitamos a la Ferrari de Iniciatra 2021 para poder tener mundiales mundiales bonitos nada más que decir estos han sido los últimos apuntes de la temporada los últimos apuntes de Abu Dhabi gracias a todos por seguir esta sección conmigo vamos a tener mucho contenido en el canal que nadie se piense que por acabar esa temporada se ha acabado el contenido aquí en Formula Fons porque precisamente ahora empieza a haber más que nunca se vienen los topos de pilotos se viene la reacción a las predicciones que hicimos al principio de temporada se viene bueno las noticias que habían pasado durante la pretemporada se viene un montón de cosas hablaremos también de los testes que vienen ahora unos días de neumáticos de 2023 de Pirelli de las primeras opciones que tenga Fernando 2 sobre Aston Martin vamos a seguir en Formula Fons habrá que cambiar cosas para 2023 por supuesto en el canal no solo en la Formula 1 sino en el canal y yo voy a seguir con esto yo voy a seguir con esto voy a seguir con esto no sé si los no sé no los datos están acompañando las estadísticas no quiero hacerme ni la víctima ni pollas no o sea no esto no va de victimismo pobre chiquito no vale simplemente os hago una pequeña reflexión interna que llevo dentro no han acompañado los números en esta temporada la verdad han sido los peores registros del canal en mucho tiempo pero no me rindo no me rindo no me rindo sé lo que tengo que cambiar quiero cambiarlo y voy a hacer todo lo posible y voy a hacer todo lo posible porque este canal tenga el éxito que creo que merece sinceramente esto no es lo falsa humildad aquí la falsa humildad no va yo creo que merezco mejores números de los que tengo creo que vosotros lo pensáis y voy a ir a por ellos vale es una estrategia que sin vosotros no podría no podría cometer estoy contento aún así con el año vale porque aunque aquí a nivel de youtube de formula phones no ha sido especialmente brillante sí que por ejemplo el canal del bolidos ha funcionado muy bien la recepción que ha tenido muy poco tiempo es muy buena creo que he consolidado ese proyecto que me gusta mucho el proyecto del podcast con Javi en twitch ha sido un buen año he dicho twitch aquí en youtube ya me suena los cojones no me pueden no me pueden ocultar más y no sé en general creo que ha sido un buen año pero bueno siempre quieres más si no quieres más pues pues te estás un poco muerto por dentro siempre hay que buscar mejorar en todos los apartados no voy a parar tampoco de hacer contenido fuera de la formula 1 ya sabéis que tengo el canal principal que ahora está un pelín muertito pero en el que subo contenido de vez en cuando de resubidos de directos vale de la plataforma morada tenéis ahí el canal que es solo phones pues eso la plataforma morada para streamings y una serie de ideas que iréis viendo estos meses hasta que hasta que empiece 2023 la temporada 2023 vale así que muchas gracias a todos por seguir la temporada conmigo y nos vemos en 2023 bueno y nos seguimos viendo estas semanas insisto que va a haber muchos vídeos de aquí a final de año esto no va a parar o sea no va a haber un parón ya os lo digo así que cuídense y les quiero mucho no va a haber